Vale, a ver La movida está... Es que claro, es que sigo sin ver una puta mierda ¿Dónde coño estoy? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Hola? Eh... ¿Qué cojones? Eh... ¿Dónde estoy? Chicos Se viene una roja Eh... ¿Hola? ¿No estabas yendo al desierto? Sí, sí, es lo que yo pensaba Es que estoy en Atelia Es que mirad, es que estoy en Atelia La puta de oro Pues mira, voy a ir a la... Voy a ir a la... A la hada Intento mejorar cosas ¡Kyles! ¡Oh! Gracias, un saludito Gracias por el follow Bienvenido ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy... ¿Por qué estoy delante ahora del dragón? ¿Pero qué ha sucedido aquí? ¿Pero qué ha sucedido? ¿Pero por qué de repente estoy delante del dragón? ¿Pero por qué estoy delante del dragón? Supongo Vale Vale Pues no tenía intención de enfrentarme a Nayan ahora Pero yo que sé Ya que sale Pues ha salido Y encima me congelo Y encima me congelo Que es lo mejor Vale Bien Bien Buena, buena, buena ¿Y a ese le doy? ¿Ese le doy? No, ese Tengo que darle desde delante Sí, desde atrás no le da ¡Ay! ¡Hola, hola, Nayan! ¿Qué tal? ¡Qué feo eres, coño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me cago en Dios! Que estás Estás horrible Estás horrible Tremendo De repente me encuentro De repente me encuentro a Nayan, tío O sea, al Nayan Al Nayan chungo ¡Eh, eh! ¿De dónde hay un moldura? ¿Por qué suena un moldura ahora? Si no estoy ni en el suelo ¿Dónde hay un molduga? ¿Dónde está? No Uh, mírale, mírale Mírale, Molduga, mírale Mirad el Molduga en el este Necesito subir arriba, chicos Eh, oye, la música La música acaba de mejorar el combate Contra Nayen Un 200%, eh Qué guapo ¿Le vi? ¿Le he dado? ¡Oh, le vi! Toma ya, chaval ¡Vamos! ¡Tremendo combate contra Nayen Aquí de la nada! Aquí de la nada, chaval Qué grande O sea, a ti Nayen Espíritu reside en el monte Lanayru Ya es libre del influjo mágico Ah, dispara Nayen para romper el vínculo Que le une a estas tierras Y completar la ceremonia Adiós, Nayen Me sigo congelando Vamos, mira Nos cae aquí el Nos cae aquí la La escama Qué grande La escama de Nayen Como podéis observar seguro que solo tengo una Y no 200 De hecho tengo garras Tengo Tengo de Faren Tengo, mira Tenía escaman de Nayen Tenía también colmillos de Nayen Aquí no te preocupes Si no No es ni el primero ni el segundo que tengo Vale, a ver Lo único que sí que necesito Es dejarla aquí, ¿no? Para que salga el santuario Qué guapo, tío O sea, de repente De la nada Me aparece aquí De repente De la nada Me aparece aquí Nayen Qué maravilloso Bueno, reconozco que ha quedado bastante épico, eh No me lo esperaba Pero ha quedado bastante épico Ahora nuestra travesía hasta el desierto Empieza a ser cada vez más difícil Puesto que Si me tepeo a sitios random Nuestra travesía hasta el desierto Eh Cuidado, ¿sabes? Cuidado Cofro y tira Gracias Buen, bien Buen objeto Buen objeto Vale Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es una de... Toma tu objeto Eh... Sé sano Sé sano Ay, la virgen Mira, un pastel de frutas Mira qué, mira qué bien Mira qué útil Vamos a intentar hacernos la segunda misión, chicos Vamos a intentar hacernos la segunda misión Ay, que tengo así fuerte esto Ay, se me ha acabado la tontería esta Vamos 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 Ya tenemos Oh No 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 Joder, mierda Hostia puta Hostia puta Venga, cáete Bien Ahí Vamos, lo tenemos ya Fuera, fuera, fuera Amarla Tremendo Jajajajaja A la glacia rock completado Segunda misión completada, chicos Estoy en una playa, chicos Tenemos algo A ver si encontramos algún Algún Eh... ¿Estuyendo un magma rock en el mar? Qué maravilla Qué maravilla Un magma rock en el mar, chicos Mira, 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 mira Jajajaja 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 Qué guapo Jajajaja Qué guapo El magma rock en el mar, tío Esto es maravilloso Esto es maravilloso Esto es maravilloso Jajajajaja El magma rock en el mar Si no me puedo acercar a matarle Y no me puedo acercar a matarle, chicos Jajajaja Y dicen que si pegas a un cuco pasan cosas buenas Sí, hombre Y yo soy nuevo o así, ¿no? Yo soy nuevo o algo así en esto ¿Las tiendas se randomizan? Pues no lo sé No lo sé Sinceramente no lo sé Vale, echamos un vistazo A ver Les voy a ver lo de las tiendas Que yo también tengo curiosidad Esto es una tienda Sí No, pero mira No, las tiendas son normales Las tiendas te dan las cosas normales Las tiendas En las tiendas no hay nada random No me hace falta comprarlas, yo creo Pero bueno, está bien saberlo Está bien saber cómo va el rollo Eh, perdona Estoy viendo un guardián Eh, hola ¿Hay un guardián en Atelia? Hola ¿Por qué de repente hay un guardián en Atelia? Mira, que sé que os gusta Pam Pa-pam-pa-pam Que grande Y me ha dado una rupia Me ha dado una rupia verde He matado a un guardián y me ha dado una rupia verde Que maravilla, tío Que maravilla el juego Objetivo, torre Joder, tío Juego Juego Me has tepeado Juego Que estaba yo aquí Con el Con el Corneria Tremendo Juego Juego, no me tepees ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué cojones? Estoy en la prueba de la espada Estoy en la prueba de la espada, chicos Pero No Va Completamente en serio Eh ¿Y qué hago yo ahora? Entiendo entonces Que tengo que pasarme en el santuario de la espada En la prueba de la espada Me llevará a otro lado, ¿no? No me hará que me No tendré que pasarme La prueba de la espada Con cuatro corazones, ¿no? ¿Hola? ¿Y ahora qué hago entonces? ¿Y ahora qué hago entonces? Ah, vale, 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 vale Bueno, menos, menos, menos mal Me parto la polla, chaval Me parto la polla Pues parece que me toca hacerme La prueba de la espada Qué maravilla Qué maravilla Que me toque hacerme la prueba de la espada Es algo que me congratula Me congratulan demasía Lo dicho Al menos Tengo toda esta vaina Al menos no No voy desarmado Como en el santuario de la espada real Para los normies ¿Qué es el santuario de la espada? El santuario de la espada Es una prueba Que te haces normalmente Cuando ya te has pasado el juego varias veces Que para lo que sirve Es para reforzar la espada maestra Eh Básicamente es de las formas más chungas del juego Cierto es que es chunga Porque el juego te quita todo Todo lo que tienes Te quita todos los objetos Con lo cual Irlo con objetos Como que no es tan Hace que no sea tan chungo Pero aún así Es una movida Y claro Lo que yo pienso es eso Es Si Si puedo Si me hago esto Si me hago esta Esto Me van a mejorar la espada ¿No? ¡Oigo! Tremendo plantillazo La cosa es que si te mataban Volvías a empezar Que era lo malo Con lo cual Si me muero A lo mejor Vuelvo a salir fuera ¿No? Al morirme Ah no Salgo donde Donde el juego me ha decidido dejar Bueno Oye Pues nada Pues Tener el miedo constante De que me pueda salir El santuario de la espada De la nada Pues está bien Nunca sabrá lo que le alcanzó Ahí va Te corté los huevos En dos Uy Mira el guardián Pobrecito ¿Qué está intentando? ¿Qué hace el guardián? Guardián Guapo Estás bien Estás bien Guardiáncito ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas ayuda? Uy no Tú no sabes con quién te la gustas Tremendo Ah Mierda No le di Oh no Es verdad Que me ineaba metanait Es verdad Llegar Subir a esa torre Y por hoy ya Terminar O No Madre mía BAM 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 BABABAM ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan, tan, tan! ¿Cómo mejorar Brezo de Wild? Poyéndole Corneria ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, pensaba que me iba a tepear Os juro que me ha dado un miedo Pensando que con el fundido a negro me iba a tepear Y dicho, no me lo puedo creer No me lo puedo creer He estado, vamos Se me han puesto como corbata, eh, os lo digo Se me han puesto como corbata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primera torre! ¡Bien! ¡Tenemos la torre de Necluda! ¡Estupiendo! Lo mejor Que estoy en el lado contrario donde pretendía ir Que era el desierto Que yo pretendía ir al desierto Y estoy en el otro puto mundo En el otro puto punto del... Del orbe Así que... Imaginaos ¡Bien! ¡Bien!